¿Qué es la situación que se ha presentado en Cataluña? ¿Qué es la situación que se ha presentado en Cataluña? ¿Qué es la situación que se ha presentado en Cataluña? ¿Qué es la situación que se ha presentado en Cataluña? Realmente cuando rascas sale la verdad, sale lo que es un Estado absoluta, antidepresor y un Estado que es antidemocrático y que no respeta los derechos de la propia gente que dice defender Ahora, el gobierno tiene argumentos legalistas, dicen que no es legal la consulta. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué es legal? ¿Qué es legal? Cuando el pueblo catalán, dicho por el presidente del gobierno español, dijo que iba a aceptar un estatuto emanado de las Cortes Catalanas, y ese estatuto salió y fue a las Cortes Españolas, y allí, en vez de respetarlo, lo mancillaron 40 veces. Y aún y todo se volvió a Cataluña y se hizo un referéndum, que en cualquier sitio democrático es la máxima expresión democrática que hay. Y una vez aprobado un referéndum por el pueblo catalán, después 12 magistrados decididos a dedo por el PP y el PSOE echaron para abajo ese estatuto. ¿Eso es democrático? ¿Qué es democrático? Democrático es respetar la voluntad de un pueblo. Cuando 12 jueces españoles son capaces de echar para atrás un estatuto aprobado en referéndum y firmado por el rey español y por las Cortes Españolas, ahí te das cuenta que España no es una democracia. España es una tutela. Mandan los que mandan con una careta democrática. Y el pueblo catalán salió adelante después de eso. A partir de ahí es cuando el pueblo catalán en la diada de 2010 salió de la calle masivamente porque ya no se creía lo que le están diciendo, digamos, esta máscara democrática. Y hoy me vas a decir que el problema es la ley. ¿Cuándo la ley? La ley está para proteger al pueblo. La ley emana del pueblo. La ley no está para darle la cabeza al pueblo con la policía. En base a unas oligarquías que tienen atado y todo bien atado. Hoy en día la ley está en la calle. Y como tantas y tantas cosas se han construido con la gente en la calle. La esclavitud también era legal. Muy legal. Y las jornadas antiobreras también eran muy legales. Y el fascismo también era legal. Y los juicios que hacía el fascismo lo hacían con jueces legales. Y con sentencias legales. Y mataban a la gente legalmente. Entonces, ¿qué es la legalidad?